En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Santo Evangelio según San Marmo. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces, habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero Él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante Él y gritó, voz en cuello. ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto, porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús, ¿Cómo te llamas? Le respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había ahí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús, déjanos salir de aquí para meternos a esos cerdos. Y Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos dos mil, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo, les contaron lo que les había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Pero él no se lo permitió y le dijo, vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decapolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Este texto que hemos escuchado y esta narración que encontramos en el Evangelio de San Marcos acerca de este hombre, nos muestra primero la intención que tiene el evangelista sobre el Señor. Es reconocer el poder de Dios sobre el poder del mal. No suscitar una confrontación entre el bien y el mal y imaginativamente ver una escena de lucha. Y sin no saber el poder que Dios tiene, la grandeza de su amor y su misericordia para poder obrar aquí en la tierra, siempre y cuando el hombre abra su corazón. Encontramos como Dios se apiada de aquel hombre que tiene necesidad, ve la intención del corazón y desde ahí, desde la raíz, desde el fondo, desde el origen, logra hacer su obra salvífica. Vemos como el demonio le reconoce como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el que tiene poder. Se humilla ante él, dice en el mismo texto. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello. ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios? El demonio le reconoce, el demonio siente su presencia, el demonio sabe el poder que Dios tiene para ejercerlo aquí en la tierra, a través de nuestro Señor Jesucristo. El demonio reconoce a aquel que viene para liberar a su pueblo. También sabe lo que Dios puede hacer. Por eso le dice, permítenos irnos, salir de este cuerpo para entrar en los cerdos. Somos muchos, somos legión. Y en la cantidad de cerdos que fueron poseídos, lo dice, eran unos dos mil. Que esto viene a ser la cuestión de los generacendos. Aquellos que pertenecían al pueblo de Genezaret. Primero, la sorpresa de la curación de aquel que había estado endemoniado. Aquel de que ya no podían, ni siquiera con argollas, ni con cadenas, ni con nada, detenerlo. Verlo curado vino a traer sorpresa. Pero también vino a cuestionarse a ellos la pérdida que tuvieron de ganado. Más de dos mil cerdos. Eso vino a cuestionarse y vino a confrontar lo que Jesús había hecho. Y no alcanzaron a comprender que era necesaria la pérdida de esos cerdos que cayeran al acantilado por la salvación del hombre. Y ellos, preocupados más por sus bienes económicos, por sus bienes materiales, despiden a Jesús, lo rechazan, le piden que se vaya y se marche de su comarca. ¿Cómo es nuestra actitud ante Jesús? ¿Cómo es nuestra actitud ante el bien? ¿Qué tan aferrados estamos a los bienes materiales como para no aceptar a Jesús y preferir la comodidad en nuestro tiempo? No rechacemos a aquel que viene a traer la salvación. No rechacemos a aquel que viene a darnos la vida. Aquel que está dispuesto a que nosotros tengamos libertad. Pidamos y abramos nuestro corazón para que Jesús pueda obrar desde nuestro interior, sin importar que podamos perder cosas materiales por el bien de tener un desprendimiento de aquello que nos ata aquí en la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre.